Hola, hola mundo. Bueno, estamos participando y estamos viendo una obra de arte en progreso aquí en el Facebook Live, que está aquí atrás mío, con Gigi Griselda Lechini. Ahí está haciendo su trabajo de artista junto con Ryan Leonel, que está muy concentrado, también pintando, están muy concentrados. Hace un momento participé de la obra maestra, coloqué ahí, voy a mostrarles ahora, coloqué esta marca, esa marca de aquí. Y eso es parte de mi talento. Sí, no veo ningún pincel desocupado, sino le salió una muestra, que fui yo. Yo participé, aquí, aquí tengo uno. Me dieron para que pinte blanco sobre blanco, no sé por qué será. A ver, blanco, ah no, no es blanco. Ok, aquí. Va a echar bonito, lo hacemos así. Estoy participando. Ok. ¡Wow! ¡Qué bien se siente! Bueno, ahí, aquí, para que vean. Lo dejamos ahí donde va, están todos los, todos los colores, muchos colores, también. Ahí está el ron, el mojito, para hidratarse. No, hace mucho calor, pero bueno. Bueno, ron, el mojito. Claro que sí. Y pues, bueno, nada. Aquí está todo muy chévere, como dirían los hermanos venezolanos. Y bueno, hay que darle candela a este muro. Y viene genial. A ver, en perspectiva, en perspectiva, sin que no se apropelle, porque mira. Miren, es una calle, muy transitada. Entonces hay que mirar, cuando uno tiene una perspectiva, ¿verdad? Ahí hay el cuadro en perspectiva. Ok. ¿Sí lo ven? El cuadro en perspectiva. Va a quedar genial. Y bueno, nada. Hacer los partícipes de eso. En esto de transmitir en vivo, que es realmente una tarea de riesgo. Porque miren, miren, miren. Realmente es una calle muy transitada. Hay que tener mucho cuidado. Y algunos autos transitan sobre la vereda. Sobre la acera. Así que vean, pilar. Sí. Y siguen los colores. Y sigue el mural. Que tiene una particularidad. Porque vaya uno a saber qué será, en qué se transformará esto que está aquí. A ver si se puede ver. Aquí. Eso de ahí. Que es una columna. A ver en qué se transforma después. Y esto que se ve así, de de lejos. Ahí. Cuba. Talento cubano. Talento argentino. Talento mundial aquí, ¿eh? Esto podría tener el fondo de Rhythm of the World. Con el tema de YouTube. Que hace un momento estaba sonando. No lo pongas así, separado. Sí. Lo está cargando así, todo en la base. Bueno. Los talentos están intercambiando ideas. Para que quede lo más bonito posible. Con muchos colores. Wow. Se tomando una forma espectacular. El dominio del pincel de los artistas. El dominio de los colores. Es increíble. Esto hasta hace nada, ¿eh? Hasta hace una hora era una pared en blanco. Y vamos a poner unas fotos de lo que esta pared era. Esta pared de unos 6 metros de ancho. Por unos 2 metros de alto. Vamos a poner una foto de lo que era esta pared. Realmente vale la pena. Siempre que es arte, vale la pena cambiar. Y mucho más por esto. Vamos, ¿eh? Está genial. Genial realmente. Ahí. Cómo se prolonga. Está muy buena la prolongación. Aquí. Esta es la idea. Prolongar. En la pintura. La misma naturaleza que está arriba. Igual que aquí también. Así que, bueno. Un Ray-Ban menos. Pero no importa. Todo sea por el arte. Bueno, y se van sumando aquí. No sé quiénes estaban mirando. Pero vamos a hacer un momento más aquí. Ahí está observando. Ya se siente muy, muy rico este mural. Primera vez que se hace un mural aquí en esta zona, ¿eh? Porque no hay un mural cerca en toda la zona. Aquí. Apenas unas cuatro cuadras. Cuatro, cuatro calles del centro de la ciudad de Concordia, en Entre Ríos. Viendo cómo progresa una obra de arte. Que bueno, ya está teniendo colores muy bonitos. Dispuntos. No todos los días van a ver esto, que es artistas trabajando. Porque los artistas trabajamos. Nos divertimos mucho. Y bueno, nuestro trabajo es divertirnos. Para que después ustedes se diviertan. Bueno, pues ahí una conversación de pinceles, de colores. Y sigue estando la M. Mira, miren, miren. Ahí está. Ahí está. Esa es mi M. Sigue estando todavía. Así que bueno. Delicatece, realmente. Después lo van a ir al blanco, así. No, porque ahora hay otros colores. Wow. Van otros colores, dijo. Dijo Griselda. Griselda Luchini dijo. Van otros colores. Que ya van, para mí, para mí, para mí, que, pues, entiendo un poco de esto. Hay muchísimos colores. Hay más colores todavía. Wow. El criterio es finito, ¿no? Ven allá de él, muy de nada. Ven. Una calle muy transitada. Y si hacemos una toma de la palmera, y luego un acercamiento, estamos en Miami Beach. Nadie se entera. Pero no, estamos en. Vamos a documentar aquí, realmente, dónde estamos. Estamos en Concordia, Entre Ríos, República Argentina. En una esquina. Pues, ok. A ver, que no me atropelle ningún auto. En una esquina. Está ahí. Ok, ahí se ve. La Prida. Esquina. Vélez Árfiel. Esa es la esquina donde se está pintando este mural. Bellísimo. Está quedando fantástico. Así, pues. Adriana. Un beso de corazón. Ah, está saltando aquí, ¿eh? Está saltando, Adriana. Me está faltando tu presencia aquí. Pero bueno. Se siente, se siente igual. Se siente igual. Aquí hay, está faltando un poco de... No está faltando nada. Está sobrando talento. Eso está sobrando. Sobrando talento. Está sobrando colores. Mirá, mirá, mirá la... La destreza que tiene. La mano del artista. Yo no lo podría hacer nunca esto. Por eso me dedico al video y al audio. Y cada tanto me atrevo a hacer algún trazado en un papel. Pero cuando hoy lo vi, en realidad... Voy a contar una... Algo... Un backstage. Hoy cuando vi pintado todo de blanco este mural, le digo a Griselda. Le digo, Griselda, por favor. Arranquemos porque este mural está muy blanco y alguien va a querer venir a pintarlo. Y en realidad era yo que tenía unas pinturas en mi casa. Y quería venir yo a pintarlo. Entonces dije, ok. Comiencen cuanto antes porque si no comienzo yo en este muro que estaba... En esta pared que estaba totalmente en blanco. Claro, ahí está Adriana. Está mirando también la transmisión en vivo. Estás de corazón. Claro que sí, Adriana. Y por supuesto, estamos mostrando solo la primera nada. Está apenas... A ver, se está... Es cuando se unen las células, las dos primeras células. El gameto todavía. Es una preconcepción. Porque inclusive vamos a mostrar ahora la preconcepción. Aquí, por ejemplo, hay que limpiar esto, ¿verdad? Hay que quitar. Porque bueno, gracias a la... Sí, es la Muni, ¿no? La Municipalidad de Cultura. La Municipalidad de Concordia. Empezaba con C. No era cultura, era Concordia. La Municipalidad de Concordia, que por supuesto tuvo la amabilidad de venir, limpiar. Pero limpiaron la pared, pintaron, pero se olvidaron de que el... La acera, el piso, también existe. Y bueno, entonces hay que sacar algunas... No es una queja, sino una observación. Para la próxima, pues, el de mi mundo. Traer una... Una escoba, una pala y sacar. Entonces ahí quedará genial. Tarea que, por supuesto, me va a tocar a mí. Voy a tener el inmenso placer de dejar todo fantásticamente bien para que tuve muchísimo tiempo esto. Más allá del ruedure en la... En el Wolf. Aquí en la pared. Ah, está genial. Está genial. Es... Es como estar en... En una sala de partos. Está pariendo la obra de arte aquí. Hay... 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 Hay una reminiscencia... Un... Un aroma... Un aroma de Caribe, un aroma de... De Cuba. Las Villas. Entonces lugares maravillosos. La Habana, por si me hablaba, con esos colores que tiene. Hay reminiscencia, por supuesto, de Concordia, que es donde estamos. Porque es originaria... Griselda. ¿Quién les habla? Y... Pues también hay... Hay... Hay de Miami, también... Hay de París. Algunos colores son... Parisienes. Parisinos. A otros colores son... En... De Miami. Hay colores... ¿De dónde... ¿Dónde eres nacido? Oh... Habanero. De la Habana... Mira, de la... Ok, ahí va. No lo vayan a buscar ahora, porque está aquí. Pero en el futuro, cuando lo vayan a buscar, ya saben, él mismo lo dijo, de dónde era originario. Hay que agradecer a Color Shop. Color Shop, la pinturería de Concordia, top. Gracias Color Shop, porque gracias a ustedes, están embelleciendo la ciudad. Ah, eso es un dato que no es menor. Sí, sí, sí. Color Shop, en calle Urquiza. En calle Urquiza. Casi Estrada. Entre Estrada y Salta, quien es... un sponsor muy importante, responsable de que esto también se lleva a cabo, aparte de los artistas. Así que bueno, tenemos también... Tenemos público que está mirando. ¿Te gusta? ¿Viste cómo queda? Ah, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Genial. Ok, bueno, para también el público. Nunca habían visto una persona tan talentosa como Brian, aquí pintando. Y paran, paran, quería dejar un dinero y le dijimos que no a esto. No, 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 no. A pesar de que, miren aquí, aquí estamos mostrando, hay una caja que pareciera que fuera, ¿no? Como si ponemos 10 dólares ahí, la gente pasa y deja una... Pero no, no, no es el caso este. Es simplemente la caja donde vinieron todos los materiales de pintura. No es la caja, no. Pero podría serlo. Es decir, a ver, esto no tengo, a ver, bueno, podríamos poner donaciones, con mucho gusto, ya saben, estamos en, íbamos a ver un rato más, Vélez Sardfiel, esquina La Prida, se acepta, se aceptan colaboraciones, donativos, se aceptan visitas, si usted quiere, si usted quiere, puedes venir, colocar, y hacer lo que yo hice, y todavía está aquí, ahí hay una M, que pinté, de mi nombre, Marcelo Caputo, así que si quieres pasar, puedes dejar tu, tu impresión también aquí, puedes dejar tu marca, es algo maravilloso, realmente, así que, genial, y bueno, esto, vamos a mostrarlo ahora, era un muro, vamos a poner, luego vamos a poner fotos, de lo que esto era, vamos a tomar una perspectiva, esto era, realmente algo, que había que modificar, una esquina que había que cambiar, y está cambiando ahora, y la verdad que no requiere, demasiado trabajo, es simplemente que, se unan un par de talentos, como los están ahí, pintando, mi humilde tarea, como productor, y tener la idea, de hacer esta esquina, que es súper transitada, quien viva aquí en Concordia, va a pasar en algún momento, y lo va a poder ver, y bueno, esta esquina ahí, que se está transformando, me encanta, como es una prolongación, de una naturaleza, así que pues nada, eso, invitarlos a que, sigan aquí en contacto, porque vamos a, vamos a mostrar más de esto, a ver aquí, donde está, ok, como cambiamos, ahí, entonces ahí, vamos a mostrar, para terminar esta transmisión, vamos a mostrar, como está quedando esta obra, que está, súper, súper, súper genial, así que pues ahí, bueno, vale, señala la prolongación, de la naturaleza, ahí, ahí se ve perfecto, el árbol mágico, ese es el árbol de la sabiduría, que también se ha prolongado, ok, y ahí va, el puro talento, así que ahora, nuevamente, aquí, bueno, un saludo, un saludo para todos, esperamos, adiós, bueno, y por supuesto, la gente pasa, saluda, aquí en Concordia, la gente es muy amena, es muy, es muy simpática, es muy simpática, eh, bueno, Gigi está diciéndolo, está acelerando, así que bueno, este, la gente pasa, y mira, dice ok, una obra en progreso, y muchos paran, y bueno, así que bueno, nos vemos prontito, para más avances, este mural, que el título, va en la próxima, si, ok, mi nombre es Marcelo Caputo, junto con, Brian Leonel, que lo vamos a etiquetar, con su nombre y apellido, porque es un nombre, por supuesto, donde él, manifiesta su arte, a través de su nombre, y Griselda Lechini, vamos a etiquetarlo, para que lo puedan ver, si no lo vieron en vivo, a las 19, 18, eh, hora de, aquí de Argentina, bye bye.